Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos amigos? Voy a compartir cómo es que yo interpreto, cómo escucho e interpreto la melodía, una melodía romántica de los 70 que se llama Nomás Contigo, de Mario Quintero, una canción bonita que se escuchó bastante. Voy aquí a interpretarla e ir mostrando las posturas y qué es lo que voy haciendo. Guitara eléctrica, tema que se grabó en la altura de La Mayor. Se ampliaron los tonos o posturas del círculo del La, que es el Fa sostenido menor, el Si menor, el Mi, La. También ampliamos, vamos a ampliar la séptima preparación. También vamos a ampliar el Re, el Sol, postura de Sol. Vamos a ampliar también lo que es el Lo sostenido mayor. Y también vamos a ampliar el Si mayor. Vamos tocando el Si menor, llega un momento en que este aumenta a mayor. Ok. La melodía de inicio, voy a tocar la segunda cuerda. Tercera cuerda. Aquí hacemos esto. Tocamos nada más el primer golpe. Lo demás es con el efecto. Doble. Otra vez. Muy bien. Entra la voz en la melodía. Voy a tocar. Eso que llaman amor. Mi corazón lo sintió. No más contigo. A nadie puedo querer. Con nadie puedo yo estar. No más contigo. Reparación. Bien. Voy a explicar qué es lo que estuve haciendo aquí. Las posturas. Despacio. Dice. Eso que llaman amor. La. Mi corazón. El Fa. Sosteniendo menor. Mi corazón lo sintió. No más contigo. Si menor. Hacemos un acorde. El Mi. A nadie puedo querer. Con nadie puedo yo estar. No más contigo. Reparación. Reparación. El Re. Aquí. Es el Re. Después el Sol. El A. El Fa. Ostenido menor. El Si. El Mi. Y el A. Reparación. Bueno. Voy a cantar esta parte. Y C. Quiero que vuelvas. El Re. Quiero que vuelvas a mí. Sol. La. Yo necesito de ti. El Fa. Ostenido. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Preparación. Ven a calmar mi dolor. Sol. Ven a mis noches de amor. Sí. Menor. Quiero sentirte otra vez. Aumenta. Aquí del Si menor. Aumentamos al mayor. Quiero sentirte otra vez. Como la última vez. En Mi. No más contigo. Ven a calmar mi dolor. Sol. La. Ven a mis noches de amor. F. Ostenido. Quiero sentirte otra vez. Sube. An. Mayor. Si. Mayor. Como la última vez. No más contigo. Dice. Ya muchas bocas. Bicela. Pero también comprobé. F. Abstenido. Abstenido. Que no es lo mismo. Mi. Porque sin ti descubrí. Que no me siento feliz. Aquí es donde ponemos el Do. Sostenido mayor. Otra vez. Ya muchas bocas besé. Pero también comprobé. Que no es lo mismo. Si menor. El Mi. Porque sin ti descubrí. Si menor. Que no me siento feliz. El Do. Sostenido mayor. Si no es contigo. Aquí. El Fa. Sostenido menor. Ahora. Preparación. Preparación. Ven. Ven. A calmar mi dolor. Ven. A mis noches de amor. Quiero sentirte otra vez. Como la última vez. No más contigo. Y ahí la melodía se va. Se va terminando. Ok. Eso básicamente amigos. Les comparto esto. Como una. Mera referencia. No digo que así se grabó exactamente. Pero les comparto. Esta melodía que a mí. En lo personal. Me gusta bastante. Por lo romántico. En la letra. Así es que. Se llamó. No más contigo. Saludos. Saludos. Gracias. Saludos. ¿Sí? No. 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 Gracias.